Le agradecemos la deferencia al amigo Ismael Riz, bueno, defensor del pueblo de la ciudad. ¿Quién podrá defendernos? Se preguntaba Gonzalo. Bueno, lo tenemos acá Ismael. ¿Quién podrá defendernos del tema de las facturas con cero costo, cero peso? De eso vamos a hablar. ¿Cómo andes, Ismael? Buen día. Hola, buen día. Marcelo, buen día a todos allá en el estudio y a los vecinos y vecinas de Río Cuarto. A veces, esta pregunta del chavo, ¿no? Del chapulín colorado, ¿quién podrá defendernos? A veces se puede, a veces no se puede. Y en este caso, sí se pudo, con el cero consumo de metros cúbicos de ecogás. La verdad que la empresa, nosotros entendemos que nuestra actividad influyó en su inmediatez en la respuesta, está refacturando. Hay mucha gente que ha pagado una factura con un doble cargo fijo. Esta gente, estamos viendo el mecanismo para que Ecogás le devuelva estos pesos que han pagado de más, pero bueno, ya a dos semanas más o menos de haber descubierto un poco este error, nosotros lo vamos a llamar error en la facturación, la empresa ha reaccionado y está armando todo un sistema para poder refacturar y que la gente tenga la factura del consumo del mes como le corresponde, Marcelo. Gonzalo tiene la posibilidad de estar interactuando con Ismael. Ismael, ¿cómo va? Buen día, gracias por recibir al móvil. Buen día, no, por favor, siempre es un gusto poder usar esta tecnología tan importante para la comunicación de los vecinos de Río Cuarto, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué ocurre con los que recibieron consumo cero? No tienen que asar más, tienen que sentarse a esperar a que les venga la nueva factura. Exactamente. Hay mucha gente que ha ido a Ecogás y ahí mismo le dan la factura, pero te tiene que llegar la nueva factura y en la nueva factura nosotros ya estamos detectando que está el que pagó, le están descontando el cargo fijo, por lo que la factura viene solamente con el consumo del mes. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y cuántos casos son? ¿Son poquitos? No, no, no son poquitos. Nosotros hemos detectado muchísimos. De hecho, ayer atendimos a más de 12 vecinos. Yo te diría que ya en lo que va de la semana pasada y lo que va de esta, hemos atendido más de 200, 300 casos de aproximadamente un universo de unos mil, aparentemente, que habría en la ciudad. Ya esto se va, digamos, el reclamo se va a ir, yo digo, un poco pagando en función de esta reacción que ha tenido la empresa en refacturar rápidamente y descontar. La primera refacturación, digamos, cuando la gente fue los primeros días que le llegó la factura y que la pagó muchas veces, en ese momento no refacturó sacan el cargo fijo. Después, la otra semana, la semana que pasó, ya sí sacó el cargo fijo, que eso a nosotros nos parece bien. Creo que es muy importante que se rehacen el tiempo también, así los vecinos no ven vulnerados del derecho y que la empresa pueda hacerlo sin perjuicio, ¿no es cierto?, del reclamo que nosotros podemos llevar al ENERGAS de esta circunstancia para que tome carta en el asunto y aclare la situación para que no vuelva a ocurrir. Claro, el ENERGAS es el ente regulador que debe estar encima de estas cuestiones, ¿no? Así es, así es. Nosotros, cada cuestión que nosotros detectamos como política de la defensoria es poner el conocimiento de la autoridad de aplicación, cuando son las cuestiones de defensa del consumidor y no encuentran solución en el ámbito de la defensoria, lo ponemos en conocimiento de la autoridad de aplicación. Esto, cuando hay cuestiones de salud vinculadas a falta de prestaciones o cuotas que se cobran en exceso, también lo ponemos a consideración de la superintendencia de servicios de salud porque es importante que las autoridades de aplicación de las, digamos, de las distintas actividades que se desarrollan en la ciudad de Río Cuarto tengan noticias de lo que se está cumpliendo y de lo que no se está cumpliendo. Está bien. ¿Tuvieron alguna explicación por parte de COGAS? ¿Esto fue un error? ¿Qué pasó? Bueno, sí, la empresa se comunicó con nosotros, nos dijo que había sido un error administrativo, pero bueno, nosotros queremos que esta es la voz de la empresa. Nosotros no somos, la empresa tiene que transmitir su propia voz, nosotros no somos los que transmitimos la voz de la empresa, creo que nosotros lo que tenemos que hacer es avisar a la autoridad de aplicación y que la autoridad de aplicación una vez que haya hecho la auditoría correspondiente diga si se trató de un error o se trató de algún tipo de falla en el sistema, porque una cosa es un error y otra cosa es una falla. A mí me cuesta mucho por ahí, digo, me ponen en vocero de las circunstancias que pasa en la empresa, yo no puedo repetir lo que la empresa nos ha dicho nosotros, porque la verdad que en este caso tenemos que esperar que se produzca la auditoría de COGAS, ¿no? Para tener claridad sobre lo que ha ocurrido. Ismael Rín Fernanda lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Imagino que la Defensoría del Pueblo debe ser un poco un termómetro de todo el universo de reclamos y cuestiones y casos que reciben. ¿Cómo está la gente? ¿Está desgastada encima de que vivimos una situación económica compleja, tener que ir a hacer este tipo de reclamos ante empresas que tienen este tipo de errores? ¿Qué perciben? Mira Fernanda, al caso lo hablábamos con Marcelo cuando llegó, cuando estábamos esperando la señal para salir en vivo, estábamos hablando justamente de esto, de cómo la gente percibe el destrato, vamos a decir, no quiero referirme como un maltrato, pero en cada lugar donde se sienta, por ahí, claro, la gente que llega a nuestra Defensoría llega a una situación ya de haber recorrido muchas dependencias públicas o privadas, ¿no? Donde es tratada muchas veces con displicencia y lo que necesita la gente es sentarse, poder explicar su problema y muchas veces no es la solución del problema lo que le trae tranquilidad a la gente, sino el trato, cómo uno lo trata y entender que uno es un servidor público, se desempeña donde se desempeña, a mí me toca hoy en la Defensoría del Pueblo, pero quien se encuentra en el frente del gas, también es un servidor público porque es una empresa de servicios públicos, igual la empresa de luz, igual las dependencias municipales, las dependencias del gobierno provincial. Tenemos que la primera actitud para respetar derechos es tratar con dignidad a las personas y creo que esto es muy importante porque las personas lo entienden de otra manera y por lo menos perciben que alguien los está escuchando más allá que les dé o no les dé la solución. Ismael Javier, te saluda, ¿cómo andas? Buen día. Hola Javi, buen día. Buen día. Algo, una cortita de política, ¿pensas que el 2023 va a ser como un resurgir de la UCR provincial? Mira Javi, yo te pido mil disculpas, pero me voy a eximir de opinar de política porque, mira, mira ese cartel que tenemos atrás, la verdad que esto lo han construido con muchos años, muchos defensores y realmente es un espacio donde no hacemos política y opinar de la UCR o de la situación de la política del país es complejo y tenemos acá un vecino de todos los colores políticos, de cinco colores políticos que vienen y la verdad que permíteme que me exima de la opinión porque la verdad que no siento que sea yo quien tiene que opinar de estas cuestiones en un momento donde la gente está pasando como decía Fernanda, situaciones de zozobra, me parece que hay muchos actores que pueden dar una opinión mucho mejor que la mía y mucho más fundada que la mía. Bueno, vuelvo a los servicios, me llevo la factura de luz muy cara, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a la Defensoría? ¿Tengo que ir a EPEC? ¿Qué consejo me das? Mirá, también estamos detectando algunas situaciones donde vecinos se llegan con una factura con una diferencia en la tarifa de EPEC, por supuesto. Primero EPEC, que le tomen el reclamo porque ahí de vuelta hay que sentarse, esperar, tomarse su tiempo, contarle a la persona que te atiende cuáles eran tus consumos, qué es lo que estás consumiendo hoy y que te den un número de reclamo para que después nosotros podamos seguir ese reclamo y ver en qué termina. Si no te dan un número de reclamo porque muchas veces también no quieren tomar el reclamo, vienen acá, nosotros armamos un expediente y le pedimos a EPEC en tono conciliador también como lo hacemos con el gas, buscando la solución siempre, que revise ese medidor, que tome en cuenta que puede haber habido un error en quien toma la medición, que también son seres humanos que por ahí se pueden equivocar en meter el dedo y encontrarmos algunas facturas que pueden ser exorbitantes que se deben a errores humanos, a errores de la tecnología del medidor o a cualquier otra circunstancia que EPEC pueda detectar. Bien, la última. En la previa a la nota hablábamos de los vuelos y de la situación del cambio de horario de aerolíneas y demás. ¿Tuvieron alguna participación allí como defensoría? Bueno, nosotros nos convocaron a una mesa donde estuvo el Parlamento del Gran Río Cuarto, donde participaron muchas instituciones, donde hubo una participación de las organizaciones sociales, políticas, cívicas de la ciudad y de la región. Y nosotros también impulsábamos esta circunstancia donde nos veíamos que no era beneficioso cambiar el horario del vuelo. Aparentemente era una decisión absolutamente tomada e hiciéramos lo que hiciéramos, parece que no íbamos a torcer el brazo de quienes ya habían tomado esta decisión. No sé si sin consulta, yo creo que fue sin consulta, pero por lo menos habernos escuchado, creo que hubiera sido algo importante para nosotros como riocuartenses, como bien lo decías vos Gonzalo, un tema regional. Esto no es un tema de Río Cuarto, es un tema regional. Entonces hubiera estado bueno que esa mesa sea un poco más escuchada, sencillamente eso. No sé cómo va a repercutir el horario del vuelo, si está yendo menos gente, no lo tengo el dato la verdad, pero así a simple vista, claro, parece mucho más incordioso. Bien. Defensor de Pueblo y Malrín, gracias como siempre por estos minutos y por haber recibido al móvil allí en la sede de la Defensoría. No, no, muchísimas gracias a ustedes y es un gusto recibirlo, los muchachos que también trabajan acá, así que siempre es un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias Marcelo. Gracias compañero, hasta luego. Adiós.